Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más ¿Qué te pasa Julio? Eres una bolsa ¿Y qué te pasa? ¿Por qué le pegas? ¿Qué te pasa? ¡Norte! ¡No se muevan! ¡Tres! ¡Dos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pegas? Eres una bolsa ¿Qué está pasando aquí? No van a jure que yo hice nada más de la jure ¿Dienes la verdad? La verdad es que me diste un bolsa imbécil ¡Le estás acusando con mi novia! ¡Julio! ¿De qué estás hablando? Es una hipócrita ¿Qué te amaba? Te amaba con el alma ¿Pero de qué sirvió? No te sentiste mal la otra noche ¡Bravo! Te felicito Te salió muy bien lo del estómago ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde? Julio Julio nada Julio nada Por favor joven Le pido por favor que se calme O que se retire de aquí Cuando más siguiera yo lo saco Silencio Yo después salgo contigo No se preocupe Disculpen ¿Qué misión estos dos infelices no tienen nombre? Bueno Ah, ya aprovechen El dinero no te gana una misión ¡Gracias! ¡Gracias!